Se están terminando detalles del frente, que se ha hecho el cielo raso de la parte de entrada y también ya está completando algunos elementos, partes del salón para después poder ver si podemos hacer el cielo raso y terminar con el piso. Esa es la expectativa, lo más importante. Hemos terminado con la parte de la cocina y queremos seguir progresando para brindarle a todos nuestros asociados lo mejor del mundo. Esta cocina, bueno, que está flamante, ¿qué comodidades tiene? ¿Qué usos le van a estar dando a ustedes, tanto a la cocina como a este salón que están esperando terminar pronto? Bueno, el uso es múltiple, ¿no? Porque lo vamos a usar para brindarle a nuestros asociados todos los meses un baile o cuando hacemos los bingos. Y nuestra cocina lo usamos para preparar los elementos de la comida que se le brinda a nuestros asociados como también en este momento lo estamos usando para las reuniones. Hasta que más adelante podamos hacer nuestro salón de reuniones. Cuando hablemos de dinero, ¿cuáles fueron los montos invertidos hasta el momento? Y es elevado el monto que hemos hecho. Aquí en esta cocina, alrededor de 25.000. Y ahora en la parte del frente ya llegamos con 150.000. Siempre con beneficios propios, con el aporte propio. Sí, la comisión trabaja afuera. Hacemos cualquier cantidad de beneficios, hacemos rifas, atendemos también algunos cumpleaños que nos piden. Y también los asociados hay quien dona, hace sus donaciones. Y aparte la cuota societaria que todo es para... Ya están lanzando un bono de contribución para Pascua. Sí, con cosas de chocolate, huevos, figuras, ananáfil con rosca. Tiene cinco premios, el costo tiene dos números y el costo es de 10 pesos. Qué importante, ¿no? Poder juntar a los abuelos y poder sumar esfuerzos, ¿no? Siempre se los ve trabajando. Sí, a todos. Sí, yo le dije cuando entraba que yo era una persona de trabajo. Si bien no tengo mucha escuela, pero de mucho trabajo. Y bueno, fuerza de trabajo y me acompañan todos los que estamos en el grupo, hemos logrado hacer lo que está. También hemos puesto el aire acondicionado acá en la cocina. Así que son todos cositas. Tenemos un poquito de agua, nada más que falta todavía hacer... Para mí sí tienes que venir a hacer las instalaciones, pero ya el tanque está puesto y faltan los calefantes, los calefantes, los calefantes, los pondremos en el esquinista ahí. Gracias. 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 Gracias.